Hola como están chicos y chicas, tiburones del canal y estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando todo mi casillero de skins, son un total de 270, así que no estaré precisamente hablando sobre cada una por más de un minuto, porque si no el video sería demasiado largo. Muchísimas personas ya me estaban pidiendo que hiciera un video actualizado sobre esto, ya que ha pasado muchísimo tiempo desde el anterior y supongo que yo se los debía. Solo les aviso que el micrófono con el que estaría grabando no es el mismo, ojalá pudiera conectar este pero se sigue escuchando igual por alguna razón. Si van a comprarse algo en la tienda les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankShark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mi el canal para poder subir más videos. Y más aparte de si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Alan Quintana, Andy Ángel de Jesús, Carlos Carrillo, Charlie Diego, Kevin Aquino, Kevin Hernández y por último Piero. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, me ayudan un montón para todo esto. Una vez dicho todo eso, pasemos a ver todas mis skins, no sé por qué a la gente le encantan este tipo de videos, pero bueno, vamos allá. Bueno pues gente, aquí estamos en mi casillero, no tengo el mejor micrófono posible, pero bueno, disculpas por eso. Aquí vamos a empezar con lo que sería la skin de la campeona, esta la tengo de la tienda, realmente la verdad nunca la pienso volver a usar ni nada por el estilo, pero bueno. Seguimos con el guarda PKE de los cazafantasmas, perdón que no me salía. Tenemos a Prodigio de la Playstation Plus, tenemos a Traviesa vs. Obstáculo de la temporada 1 capítulo 2, Trilogía. Backend sí que tampoco nunca le llega a hacer una review, pero bueno, perdón. De esos tenemos a Scorpion X de San Valentín, después tendremos Patrullero Puntual del Playstation Plus también. Después tenemos Luchadora Lanosa, una skin gratis de la temporada 1 capítulo 2. Laguna, que fue un paquete de inicios si no me equivoco. Después tenemos la única skin de Tron que tengo. Tendríamos Guarda Calavera, que es una skin muy clásica también. Después tendremos Grumete vs. Contra Corriente, es una buena skin. De esos es otra del Playstation Plus. Críptico, muy muy buena skin, me encanta. Después tendremos Cura contra Toxina, Desesperanza, Dizzy, Escuadrón Escarchado, otra gratis de Navidad. Chaqueta Amarilla, que cuenta con dos estilos. Aquí el negro está muy genial también. Caminante Igneo. Brisabel, que es una skin gratis que tenemos actualmente todavía, creo, si no me equivoco. Después tenemos Ausencia, que es la skin de esta temporada del paquete de inicio. Arreglador, alias Elfo, que viene en un paquete que voy a hacerle review pronto. Viajero Eterno, aquí empezamos un poquito con las skins épicas. Una muy buena skin, me encanta. Xenomorfo, el Xenomorfo de Alien. Yonder, Sig. Sería el Cruel, me gusta mucho esta skin. Está bastante genial, honestamente. Después tendríamos Abrasina. Vega, otra de pase de batalla de la temporada 9. Tientina. Después tenemos el Teniente Navideño, que es una skin, en este momento creo que diría, bastante famosa. Se podría decir, ¿no? Teniente John Llama. Tarana. El T-800, que me hubiera gustado que fuera Arnold Schwarzenegger. Tenemos Sky. Sky Estival. Snake Eyes, una de mis skins favoritas, como saben algunos. Soldado Calavera. Soleada. Stratus de la temporada 9, por igual. Siona, tenemos una skin, pues, un poco rara, ¿no? Se podría decir Sierra, del Globo de Fortnite. Creo que es la primera de aquí. Tenemos a Shanta, que es una skin que no a muchos les gusta, pero a mí, a mí me gusta. Mira, tiene bastante customización. Después tendríamos al Señor X, mucho mejor que el original, en mi opinión. Sasuke Uchina o Sasuke Uchina. No sé cómo se pronunciaría de la mejor forma. Después tendríamos a Sarah Connor, otra de Terminator. Peste, que es una skin que muchos quieren. A ver, aquí no me cargan las texturas perfectamente, pero es una skin que muchos quieren. No ha vuelto en bastante tiempo. Tendríamos a Pico de Gallardo. Otra de ese mismo paquete de caballeros de la Ambur Mesa Redonda. Tenemos a Riz. Rematanubes. Rick Sanchez. Sakura Haruno. Otra de la colaboración con Naruto. Tenemos a Paul Atreides, que es de Dune. Esa es la única skin de la colaboración con Dune que me llegué a comprar, pero no le hice una review. Después tenemos Oro Eskelemente. Muy buena skin. Me encanta. Me encantan las combinaciones que le puedes poner. Después tenemos Orígenes del Caos. Aurelia. Océano. Neotécnica. Maeve también. Una skin que, pues, en su tiempo me gustó mucho. Y con el paso del tiempo, pues, fui olvidando cada vez más. Tenemos a Miausculos, con un bug bastante brutal. Como ven, lo conseguí casi al máximo, en estilo dorado. Después tenemos a El Midas Mediados de Verano. Muy bueno. Midas Sombrio, que es una de las mejores versiones de Midas, sino que a la mejor. Después traemos a Mike Lurie. Naruto, al propio Naruto. Mancake. Lord Burguesa, que creo que es la última del pack este. Lobo Ardiente. Otra del Club de Fortnite. Aquí ya, como pueden ver, están... Pues, estaríamos viendo más del club. Después haremos Llave Maestra, con su estilo blanco, que me encanta. Está muy bueno. Después, Llama Bro. Lexa. Kakashi Hatake. Bueno, esta sí va a ser la última de la colaboración con Naruto. Después tendríamos a Kelsier, que es un skin, pues, digamos, un tanto olvidada por la comunidad. Después tendríamos a Kit. Condor. Cor. Si se fijan, es bastante igual el nombre. Después tenemos a Ladronzuela, con su segundo estilo amarillo, que se parece una abeja. No sé por qué. Bueno, no sé por qué. Se parece un montón a una abeja por el amarillo y el negro. Eso me gusta, la verdad. Me gustó ese estilo. Bueno, Jules, que mi estilo preferido creo que es este. Es probable. Jonsi del Bunker. Jonsi Buseador, mejor skin del juego. Después tendríamos JB Chimpansky. Héroe de Media Cancha. Haven. Doctor Sloan. Fabio Crindulce, que me encanta. A mí me encantan todos los estilos que tiene. Son magníficos. Me encanta ese skin. Tenemos a Gilded Guy. Grimorio. Googiemon. Harlow, que me está gustando cada vez más. Deriva Estival. Perfecto skin para verano. Derby Dynamo. Tenemos a Demi, perdón. Delirio, que viene con una mochila espectacular. Les recomiendo la skin solamente por la mochila. Tenemos a Deimos, con sus estilos. Criomando, otra skin gratis. Tenemos a Cascabella. Un poco rara el que no carga la textura, pero bueno. Tenemos a Charlotte. Chiclo. Chispas Supremas, que en mi opinión también está mejor que la original. Sé que es una opinión controversial, pero solamente miren estos estilos. Están geniales. Cobalto. Tenemos a Coco Mandante. Cascabel. Cameo contra Chic. Brutus. El Brutus, el gran Brutus. Break Away, que no sé por qué tenía el pelo. Tiene el pelo rojo ahí. Ahora tiene el pelo rojo este. No me había dado cuenta. Increíble. Brazas. Bombardera de Menta. Asesora de Envoltorios. Muy buena skin. Todavía la recomiendo a día de hoy. Atunado. Aura Fresca. Bananin. Skin clásica. Bola versus Bola Blanca. Bola de Nieve. Esta es muy buena skin también. Se las recomiendo mucho. Asesina del Cubo. Agente Jones. Agente Bananin. Y aquí empezamos con las skins legendarias. Empezando por Vigi. Después Universo, que es, bueno. Una skin espectacular, tremenda. Tenemos a Torin. O bueno, Torin más bien. No, Rey Midas. Que está muy bien también. Tendríamos a Ronin. Que es un skin espectacular de este mismo pase de batalla. Como ven. Si no se ha comprado el pase. Yo les recomiendo que se lo compren. Porque este skin lo vale totalmente. Incluyendo también con todas las otras. Tenemos a Rocks. Skin mitiquísima de la temporada 9. Con mucha customización. Ruina también. En su tiempo fue muy buena. Creo que me parece una estupenda skin oculta. Tenemos a Shogun. Que necesita más estilos. Definitivamente. No merece ser legendaria. Singularidad. Muy buena skin oculta. Raz. Perdón. Con los estilos. También está muy genial. Este skin me gusta mucho. Tendríamos a Pintura de Guerra. Parche Negro. Que esta hubiera sido mejor. Si hubiera sido de nivel 100. Después tendríamos a Midas. El clásico Midas. Que a un montón de gente le encanta. Tenemos a Menas. Que también es igual de increíble que Midas. En mi opinión. En mi opinión es igual de brutal. Sé que no mucha gente piensa eso. Pero yo sí. Después tenemos a Mecha Cariñosa. Mecha Maestra Cariñosa. Más bien. Con sus estilos. Estilo Power Rangers. Tenemos a Quimera. Estupenda skin de customizable. Reina del Cubo. Tenemos al líder del equipo cariñoso. Líder del equipo rosa. Un skin un poco X. Después tenemos a Lujo. Que mucha gente la odia. Yo no. A mi me parece una normal skin. Maya Especialista en Equipamiento. John Wick. Clásico. Que por cierto no vimos su skin en Matrix. Pero bueno. Joey. Que en su tiempo ya. Creo que ya es como. Un skin bastante normal. Híbrido. Fusión. Que también es una muy grande. Exploradora Galaxy. Que en el momento de estar grabando este video. Está en la tienda. El Científico. Catalizadora. Sentinela. Congelado. Depredador. Deriva espeluznante. Muy buena skin de Halloween. Desgastado. Que es. Es muy buena. Está incluso a niveles como. De deriva. Un poco. Un poco más bajo. Pero. Está genial. Está muy genial. Honestamente. Casca disparos. De las mejores skins de navidad. En todo el juego. Es. Brutal. Todos los estilos están geniales. Caballero última. Mejor que el caballero negro. Caballero rojo. Caballero eterno. Asesina de la aguja. Ali. Así. Empezamos aquí con skins como más especiales. Arpegio. De poder oscuro. Caballero. Caballero rojo oscuro. No entiendo por qué dice en vez de caballera. No sé por qué dice caballera. Caballero. No sé. No sé que se vea eso. Pero bueno. Esta skin. Está increíble. A mí me gusta mucho. Comina con muchas cosas. Y les recomiendo el pack en el que viene. Comodín oscuro. Jonesy oscuro. Me encanta. Me encanta. Es todo lo que voy a decir. Blandito contra Viscoso. Agente Tristarato. Pues que es muy débil como skin. Aquí empezamos con las de Marvel. Tengo un montón. Wolverine. Creo que solamente me falta una de Marvel. Wolverine aquí nos viene con este estilo. Y este más. Todos los demás pues. Y están bien. Pero. Creo que mi traje favorito va a ser este. Después tendríamos a Venom. Venom. Clásico. De los cómics. Tony Stark. Thor. Muy buen skin de Marvel. Es muy infravalorada. Después tendríamos a Thanos. Taskmaster. Psylocke. Shang-Chi. Que pues creo que ya ha caído un montón de popularidad la skin. Silver Surfer. Spider-Man. Que se viene pronto una review. En cuanto consiga el estilo de la fundación del futuro. Me pondré a hacer la review. En cuanto pueda. Tendremos a Spider-Man de Sin Camino a Casa. Con. El estilo dorado y rojo. Storm. Nick Fury. Ghost Rider. Otra skin que recomiendo. MJ. MJ. Mystica. Loki. Jennifer Walters. Doctor Doom. Dominio. Eddie Brock. Otra pues genial skin. Es muy buena. Tenemos a Phoenix Oscura. Gamora. Groot. Daredevil. Que este. Me encanta. Este personaje es súper genial. La skin como tal pues está un tanto simple. Pero sigue siendo buena. Cuervo Pool. Carnage. Cariñosa Pool. Capitana Marvel. El Capitán América. Que pues es de mis personajes favoritos de Marvel. Al igual que Wolverine. Ant-Man. Atuendo de Star-Lord. Black Panther. También otra de las mejores de Marvel. Como pueden ver. El estilo es maravilloso. Palacuido. Traje elevado. Blade. Cable. Que a mí me fascina esta skin. Tiene muchísimo detalle. Corporal. Corporalmente. Perdón. Es brutal. No entiendo por qué a la gente no le gusta. Solamente por el tamaño. Supongo. Deadpool. Que sería la última de Marvel. Y empezaríamos con las skins de videojuegos. Empezando por Ryu. Después. Marcus Fenix. Que ha sido. Creo que la más reciente incorporación. Lara Croft. Kratos. La mejor de todas. Ojalá tuviera el estilo ese dorado. Katie Diaz. Chris Redfield. Chun-Li. Después tenemos a Gil. Con ese peinado demasiado bueno que trae. Master Chief. De las mejores también. Jill Valentine. Jinx Arkane. Que todavía me falta ver su serie de Netflix. Tenemos a Kami. Y a Eloy. Empezamos con las demás. Que señala el Señor de las Brasas. Ragnarok Fundido. En mi opinión. Esta. De esta rareza. Esta es la mejor. Kuno Incineradora. Augurio Fundido. Después. Bueno. Aquí hay unas cuantas. Oscuras. Ave Sombría. Calaverita Sombría. Tenemos Sombra Perfecta. Que es también de las mejores de esta rareza. Sino que la mejor. Sombra Rubí. Sabueso de Combate Fundido. Y Valkiria Fundida. Ángel Sombría. Arcángel Sombría. Perdón. Después continuamos con Toonsquad Lebron. De la película de. No recuerdo. Perdón. De Grefg. Después. Una muy odiada por la comunidad. Me sorprende. Y que a mí me gusta. Después tenemos a Neymar Junior. Marshmallow. Con su nuevo estilo dorado. Que. Si no me equivoco. Hoy va a salir en la tienda. O ya está en la tienda. Dependiendo de cuando sube este video. Lebron James. En su mejor estilo. Ariana Grande. Ariana Grande. Viajera espacial. Buga. Harry Kane. Con su mochila. Increíble. J Balvin. Bueno. Perdón. Después tenemos a Lachlan. A mí me gustan mucho sus cosméticos. Aquí empezamos con las skins de DC. Que son. Todas las que tengo. O sea. Tengo todas las de DC. Y estoy muy. Orgulloso de tenerlas todas. Catwoman. Zero. Wonder Woman. Es muy buena. Me falta hacer un ranking de las skins de DC. Raven Renacimiento. Poison Ivy. El Joker. Brutal. Harley Quinn Renacimiento. Clark Kent. Con su estilo. Este negro. Que es. El mejor. Deathstroke Zero. El Batman que ríe. Flash. Green Arrow. Harley Quinn. Bloodsport. Black Manta. De la película Aquaman. Beast Boy. Tenemos a Batman Zero blindado. No especialmente. La versión más fuerte de Batman. Tristemente. Batman Zero. Atún de la película. Del Caballero de la Noche. Muy épica esta skin. A muchísima gente le gusta. Palito de pez. Gélido. Saqueadora de hielo eterno. Ventisquero. Aquaman. Con el Jason Momoa. Super espectacular. Atuendo de Batman de los cómics. Y esta sería la última de DC. Que sería el atuendo de Catwoman. De los cómics. Que. No sé cómo se lo vayan a tomar. Pero creo que me gusta más que la nueva. Después tenemos Operación Navideña Gélida. Midas Congelado. Creo que esta sería probablemente. Que la tercer mejor versión de Midas en el juego. El Devorador. Cristal Congelada. Corredor Congelado. Está muy bien. Me gusta mucho la parte de atrás de esta skin. De la cabeza. Si se fijan. Está muy bien. Corazón Helado. Y pasamos con el Bananín Bajo Cero. Que es la skin más nueva gratis del Winterfest. Tendríamos el Stormtrooper Imperial. Que lo tengo desde la anterior vez que salió en la tienda. Y después continuamos con la más reciente adquisición mía. Que sería Boba Fett. Me encanta esta skin. Es sorprendente. Es muy sorprendente. Me gusta mucho. Hay gente diciendo que es la mejor de Star Wars. Yo no lo sé. Porque no tengo todas. Entonces es muy difícil que yo lo decida. Pero bueno. Y procedemos con la última. Que sería la de El Mandalorian. Con su armadura de Beskar. Entre estas dos. Hay muchísima competencia. Porque hay gente que dice. Ah es que Boba Fett es un recolor. Etcétera. Cosas así. Esta tiene. Buah. Esta tiene mucha customización. Entonces entre las dos. Creo que va a ser una competencia muy fuerte. Eso fue todo gente. Que les pareció toda mi colección de skins. Estoy muy orgulloso y agradecido. De toda la comunidad que me ayuda. Ya que gracias a ustedes todo esto es posible. Todas las reviews y rankings. En realidad los verdaderos creadores son ustedes. Siempre veo gente lanzando ideas para nuevos videos. Y eso está muy genial para el canal. Díganme ustedes cuál es su atendo preferido de mi casillero. Yo en lo personal tengo varios. Gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.